Tenemos un sistema con un parámetro que es A y queremos saber si es... Me preguntan, dice, determina la solución en función de A en el caso de que sea compatible y determinado o sea que calcula la solución solo cuando es compatible y determinado Veremos a ver Entonces hay que estudiar el rango de la matriz de coeficiente que es esta y la matriz ampliada Si el rango de A es igual que el rango de A' y es igual al número de incógnitas que son 3 es compatible y determinado Ahora, si los rangos son iguales pero son menores que el número de incógnitas es un sistema compatible e indeterminado tiene infinita solución Y si el rango de A es distinto del de A' es incompatible No se puede resolver Entonces, ¿cómo haría yo esto? Pues yo calcularía el rango de A en función el rango de la matriz A en función del parámetro A minúscula Eso se hace haciendo el determinante Igualándolo a 0 Si el determinante es distinto de 0 Entonces, ¿cómo haría yo esto? Vamos a leerlo Sigo, esto sería A cuadrada Menos 1 igual a 0 O sea, que si A es 1 Y es menos 1 El rango Es 2 No es 3 Porque el determinante de A Vale Vale distinto de 0 Entonces yo ya puedo decir Que el sistema va a ser Compatible y determinado Si A es distinto de 1 Y A es distinto de menos 1 ¿Por qué? Espera, espera Si A es distinto de 1 Y A es distinto de menos 1 El rango de esto es 3 Si el rango de A es 3 El rango de A' también es 3 Porque tiene un menor De rango 3 Entonces Y el número de incógnitas es 3 Compatible y determinado Ahora me dicen Ahora me dicen Que lo calcule Determine la solución En función de A En caso de que sea Compatible y determinado Es que no tiene que haber Sonado esto Porque no me lo piden Me piden que lo calcule En función de A ¿Cómo lo hago? No, es que me dicen Que lo deje en función de A Por eso lo estamos haciendo Poco cabrón Z Pues yo lo haría por Gauss ¿Te acuerdas de Gauss o no? Voy a probar por Gauss ¿Vale? Voy a coger esta matriz Y voy a restar Voy a dejar la primera fila igual Y ahora voy a hacer Esta menos esta por 2 Para que me quede 0 aquí Esta menos esta por 2 Sería 1 Esta por esta Por menos 2 por esta Sería menos 2 Esto por menos 2 es 1 Esto por menos 2 es menos 2 Y esta por menos 2 sería 0 ¿Vale? ¿Vamos bien o no? Y ahora resto esta y esta 1 menos 1 es 0 Esto menos esto es 1 Esto menos esto es A cuadrado menos 4 Y esto menos esto es A cuadrado más 2 Y ahora tendría que hacer 0 esto Que sería restar esta menos esta No te lo han puesto muy complicado O sea, no lo ponen demasiado complicado Sería el número más gordo Te podrías tirar toda la vida ahí operando Pero aquí lo han puesto facilito 0 0 Esto sería A cuadrado menos 2 Y esto sería A cuadrado más 2 Entonces ya tiene el sistema escalonado Puedes decir que A cuadrado menos 2 Z Es igual a A cuadrado más 2 ¿Vale? Y Z sería A cuadrado más 2 Partido A cuadrado menos 2 Luego te queda que Y Menos 2 Z Y menos 2 por esto Es 0 Así que Y es igual A 2 por A cuadrado más 2 Partido A cuadrado menos 2 Y X sería X Voy a hacer una cosa ¿Vale? X más 2 Por Y Que sería todo esto Que es 2 por el zurullo Yo a esto le voy a llamar zurullo Lo siento en el arma Más 3 Por el zurullo Es igual a menos 1 Así que quedaría Que aquí es 7 zurullo Menos 1 Menos 7 A cuadrado más 2 Partido A cuadrado menos 2 Eso yo En selectividad aquí Por ejemplo Andalucía No lo ponen así ¿Vale? Algo así Yo no lo he visto nunca Por eso es bueno hacerlo No lo he visto nunca No lo he visto nunca